Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy la licenciada Gisela Arduino. Estamos grabando esta clase virtual sobre la jornada de uso del celular en el aula. Para todos aquellos profesores que han asistido el sábado pasado, que ha sido la jornada presencial y ha sobrepasado la demanda, la verdad, primera vez que nos pasa, así que en primer lugar le pedimos disculpas porque no hemos tenido capacidad para que todos puedan tomar la clase presencial. Así que más o menos 200 personas han podido tomar la clase presencial y 150 personas han quedado anotadas para tomar esta clase virtual. Vale aclarar que esta clase virtual es solamente para aquellos que se han anotado en las planillas ese mismo día. O sea, un docente que no ha asistido el sábado y no se ha anotado en las planillas para la clase virtual no va a poder tomar esta clase. La idea es que ustedes puedan acceder a la jornada, puedan tener conocimiento de todo lo que hemos compartido ese día. Nosotros vamos a hacer un trabajito práctico para que uno pueda verificar que ustedes han observado la clase, la jornada, han entendido lo que se ha explicado y van a enviar el trabajo por Gmail. Ya les voy a explicar cómo nos vamos a manejar. Les hemos tomado sus números de teléfono. Generalmente siempre nos manejamos por correo electrónico, pero como esta es una jornada de uso del celular en el aula, empezamos a utilizar el celular y a darle diversos usos que al poder experimentar ustedes con alumnos, después pueden tomar ideas para llevarlo adelante en sus clases. La misma metodología. Por eso nosotros les hemos pedido, en vez del mail, en esta jornada les hemos pedido el número de teléfono para enviarles el enlace por WhatsApp. Se les va a enviar el enlace de este video, que ya seguramente lo están viendo, por WhatsApp y las actividades que ustedes tienen que responder. Ahora sí, esas actividades les voy a pedir que por un tema de organización personal me las envíen al correo electrónico, que ya también les voy a pasar por WhatsApp la dirección. Es para que yo las pueda tener más organizadas a las evaluaciones. Pero también se podría, si es un caso para trabajarlo en las aulas con los alumnos, ellos también se lo pueden mandar en un archivo Word al celular al profesor. Vuelvo a aclarar, por un tema de organización personal, es que pido que la evaluación de esta jornada me la manden a mi correo electrónico. Bien, me voy a presentar, les voy a contar un poquito dónde me he formado. Bueno, mi nombre, como les he dicho, es Gisela Arduino, soy licenciada en Educación, formada en la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en entornos virtuales de aprendizaje, soy licenciada en Gestión Educativa, también soy maestra de Música, directora de la Escuela Juan Pablo II, una escuela con una metodología y pedagogías alternativas, donde se transversalizan las TIC, entre otras cosas. Soy profesora de la Escuela para la Innovación Educativa, sé que han asistido en la jornada muchos exalumnos de las licenciaturas, donde he tenido el agrado de saludarlos, poder charlar un poquito, algunos ya recibidos, así que ha sido muy grato siempre el encuentro, y también coordinadora de Avanzar Espacio Educativo. Les comento cómo es la organización de este curso. Esta jornada que se dictó el primero de junio, es una jornada gratuita, una jornada lanzamiento del curso Uso del Celular en el Aula. Esta jornada era de 8 a 12 y se entregan los certificados, se entregaban los certificados cuando finalizaba la jornada. Ustedes que están tomando esta clase virtual, los certificados se van a entregar hasta el próximo miércoles, ¿sí? O sea, el próximo miércoles, todos los que hayan mandado la evaluación a mi correo electrónico de Gmail, ya el próximo miércoles pueden retirar sus certificados de aquí, de la Escuela para la Innovación Educativa. Entonces, tenemos primero de junio, la jornada lanzamiento, y el 8 de junio, o sea, este próximo sábado, ya comienza el curso de actualización sobre el uso del celular en el aula. Este curso tiene una acreditación de 110 horas, otorga un puntaje de 0.55, y tiene cuatro encuentros presenciales y también todo el cursado virtual, ¿sí? O sea, en los dos meses vamos a manejarnos a través de plataforma virtual y sobre todo a través de un grupo de WhatsApp. ¿Para qué? Vuelvo a repetir, para que ustedes primero puedan experimentar, experienciar como alumnos, cómo es la metodología y después lo puedan aplicar a su grupo, a sus clases. Por eso armamos a propósito un grupo de WhatsApp para que ustedes más o menos conozcan los manejos y utilidades que le podemos dar al WhatsApp, ¿sí? Entonces, 8 de junio comienza el curso. Si ustedes desean inscribirse, se tienen que inscribir a través del link que aparece en la página de la Escuela para la Innovación Educativa, llenan un formulario y abonan aquí en la Escuela para la Innovación. Hasta este sábado pueden abonar e inscribirse. Eso cabe resaltar que son cupos limitados, ¿sí? No va a ser la misma demanda que hemos tenido para la jornada, ¿sí? Porque este es un curso ya de dos meses con distintas instancias de evaluación y aplicación de contenidos, así que son cupos más limitados para el curso. Las otras clases presenciales tenemos el 22 de junio, ¿sí? Siempre de 8 a 12, el 6 de julio y el 3 de agosto es la clase presencial con una evaluación final. Vale decir que la evaluación de este curso es procesual, o sea, ustedes van a ir trabajando en las distintas aplicaciones y a la vez, valga la redundancia, aplicando con sus alumnos, aquellos que se animen, ¿sí? Que se vayan animando. Entonces, la evaluación es procesual. No es que va a haber una evaluación final, ¿sí? Escrita, tradicional, como la que estamos acostumbrados. No, va a ser otro tipo de evaluación, tipo debate. Entonces, finalizamos el 3 de agosto con la última clase presencial y una evaluación final y una puesta en común de todo lo que hemos venido aprendiendo en el curso. Y algo muy interesante, el 10 de agosto hemos preparado un Ateneo de experiencias innovadoras, ¿sí? Donde aquellos docentes que han ido aplicando todos estos conocimientos con su clase, con su grupo de alumnos, van a ir haciendo un registro fotográfico, ¿sí? Un registro en videos y van a exponer en este Ateneo, ¿sí? Donde van a recibir también una certificación como expositores, como docentes innovadores y va a ser abierto al público. Este Ateneo va a ser gratuito y los docentes que quieran participar, ¿sí? Como oyentes, lo pueden hacer. Y también se les entrega certificados de participación. Así que esto, para que lo vayan pensando, es muy, este, es un desafío, ¿sí? Los invito a que se animen y en el curso van a contar con todo el acompañamiento necesario y con todas las tutorías online. Si bien los encuentros son cada 15 días, vamos a tener tutorías online todos los días porque estamos conectados a través de la plataforma virtual y más directo aún a través de los grupos de WhatsApp, ¿sí? Bien, esto en cuanto a la organización del curso. El precio del curso, porque muchos compañeros han preguntado ese día, son dos cuotas de 900 pesos, ¿sí? La primera cuota la deben abonar hasta este sábado 8 de junio. Bien, les cuento. El video de hoy van a ver que es más corto de la duración de la jornada. ¿Por qué? Porque en la jornada, primero que tenía público, ahora no lo tengo. Y mis clases siempre son muy participativas, ¿sí? No son expositivas netamente, ¿sí? Siempre hacemos participar al público, a los docentes, que compartir experiencias, debatir, ¿sí? Aprender del otro, sobre todo porque en la mayoría de los cursos tenemos docentes de distintos niveles y es muy interesante enriquecernos de las experiencias de los otros compañeros porque siempre hay algo, por supuesto, que desconocemos. Entonces, por eso, este video va a ser mucho más corto porque no voy a tener este debate con los alumnos, ¿sí? Entonces, les cuento. Para empezar, yo les decía a los docentes el sábado que completemos una encuesta. Completemos una encuesta online, ¿sí? en el WhatsApp, cuando yo les he mandado este video, también les he mandado el enlace, el link de esta encuesta. Entonces, es necesario que una vez que ustedes terminen de ver el video, puedan responder la encuesta. Fíjense que esta encuesta cómo nos permite, entre otras cosas, ahorrarnos tiempo. Yo les cuento mi experiencia como directora del Colegio Juan Pablo II. Todos los años tenemos procesos de autoevaluación. Generalmente, la autoevaluación que hacemos con los papás, con los padres del colegio, la hacemos en diciembre todos los años. Y son aproximadamente entre 250 y 300 padres. Entonces, a ver, ¿a qué nos lleva entregar 250 a 300 encuestas? Primero, gastamos 300 hojas, 300 impresiones, doble faz. Y después, yo era la encargada, junto con el secretario, de hacer todo el análisis de los datos, y de hacer toda la sistematización. Este trabajo, seguramente, si ustedes han hecho encuestas alguna vez, saben que es así, más o menos nos demoraba entre una y dos semanas. porque no es lo único que tenemos que hacer en la institución, son muchas cosas. Entonces, recién después de la primera o segunda semana, podíamos compartir los resultados. Y eso nos llevaba a hacer una nueva reunión con los padres para socializar los resultados de la encuesta. Entonces, fíjense con esta aplicación, no es una aplicación, es una página, ¿sí? Cómo nos permite hacer una encuesta online y tener los resultados en un segundo. O sea, como lo hemos hecho el sábado, yo les he pedido, les he pasado el enlace de la encuesta, les he pedido que entren, que respondan, no se tienen que registrar, no tienen que tener correo, eso es muy importante, porque por ahí hay papás en la escuela que no tienen correo electrónico, directamente van a ver que la contestan. Una vez que la contestan, damos cinco minutos, por ejemplo, para contestar la encuesta y automáticamente podemos ver los resultados. O sea, lo que nos llevaba 15 días, más o menos, de análisis de datos, ahora lo tenemos en cinco minutos. Así que, la encuesta se llama Typeform, Typeform, que bueno, cuando ustedes la respondan, al terminar de responder la encuesta, les dice, ¿quieres crear tu propia encuesta? ¿Sí? Tu propio formulario. Entonces, ahí ustedes se pueden registrar y probar y crearlo, es muy fácil e intuitivo. Así que, ahora les voy a mostrar cuáles han sido los resultados, los primeros resultados de la jornada del sábado. vamos a cambiar de pantalla, a ver. ¿Cuáles eran las preguntas de la encuesta? Las preguntas serán, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo te has enterado de la jornada? ¿De qué localidad eres? ¿En qué nivel educativo enseñas? ¿Tienen Wi-Fi en tu institución? ¿Cuál es la principal dificultad de aprendizaje que detectas en tus alumnos? ¿Y qué motivos limitan el uso de las TIC en tus clases? Vamos a ver los resultados. Vamos a ver espérenme en un segundito hasta que se pueda poner la pantalla. ¿Ven? Aquí estamos. Bien. A ver. Aquí tenemos los resultados. Fíjense. ¿Cuántos años tienes? Estos son los resultados de las personas que asistieron este sábado. Estos resultados, cuando ustedes contesten, se van a sumar, ¿sí? Y obvio, se van a modificar estos resultados, pero sigue, digamos, vigente la misma encuesta, no es que es otra, ¿sí? O sea, se va a actualizar con las respuestas de ustedes. Pero para un muestreo nos sirve. Dice, ¿cuántos años tienes? Aquí teníamos la opción. De 20 a 29 años, el 45,5%. De 30 a 39 años, el 30,9%. De 40 a 49 años, el 12,2%. Más de 50 años, el 7,3%. Y menos de 20, el 4,1%. O sea que prácticamente la mitad de los participantes del día de la jornada tienen entre 20 y 29 años. ¿Sí? Fíjense que es un público bastante joven y que maneja generalmente lo que es el celular, los dispositivos y las TIC. también les preguntaba por cuál medio te has enterado de la jornada. Nos decía, el 46% por Facebook, el 34% por WhatsApp, el 14,6% por un compañero. ¿De qué localidad eres? Santiago Capital, el 57,7%. La Banda, el 27,6%. Y del interior de Santiago, el 14,6%. ¿En qué nivel educativo enseñas? El 41,5% en secundario, el 27,6% en primario, el 16,3% universitario, el 9,8% inicial y el 4,9% terciario. O sea que la mayoría del público de la jornada han sido docentes del nivel secundario y en un 27,6% primario. ¿Tienes Wi-Fi en tu institución? El 57,7% nos dice que sí, el 42,3% nos decía que no, pero también comentábamos el sábado que la provincia, si el Ministerio de Educación, ya está llevando a cabo un programa de Wi-Fi libre y gratuito para todas las escuelas. Así que, si Dios quiere, esperemos que este año terminen de de colocar Wi-Fi en todas las escuelas y su institución aún no tiene, sería bueno que entren a la página del Ministerio de Educación y se fijen qué trámites deben hacer, porque varios compañeros comentaban que han tramitado y ya está en vigencia este programa de que todas las escuelas de Santiago del Estero tengan Wi-Fi. Así que es un dato importante. ¿Cuáles son las principales dificultades de aprendizaje que detectas en tus alumnos? fíjense. El 55,7 dice que la principal dificultad de aprendizaje es la falta de atención. El 45,1 nos dice que no interpretan las consignas. El 39,3 no acompañan del aprendizaje en el hogar. El 32% nos dice que es el desinterés. el 20,5 el problema es que estudian de memoria y el 7,4 atribuye a otra variable la causa sobre las dificultades de aprendizaje. Aquí podían marcar más de una opción por eso ven que si sumamos los resultados nos va a dar 100% porque eso nos permite la encuesta nosotros marcamos la configuramos si queremos que marquen una sola opción o si marcamos varias opciones. Aquí como sabemos que las dificultades de aprendizaje son muchas estaba abierta para que marquen hasta tres opciones. Así que bueno estos son los resultados de la encuesta y se los quería mostrar para que ustedes vean de qué manera podemos agilizar y por ahí evitar llamarlos a los papás unos días para hacer una encuesta y después volverlos a llamar para mostrar el resultado. También se puede hacer este tipo de encuesta con los alumnos en la clase. Lo importante de esta encuesta es que es anónima eso es importantísimo en una encuesta porque uno puede volcar su opinión sin tener un prejuicio o miedo de que el que la va a leer le caiga bien o le caiga mal mi opinión. Entonces la encuesta es anónima la podemos realizar con nuestros estudiantes podemos hacer una autoevaluación de nuestras clases si nos animamos o con los padres o con los mismos docentes en aquellas instituciones donde el personal docente es significativo donde tenemos 30, 40, 50 docentes en una reunión de personal o jornada estas encuestas agilizan muchísimo el trabajo digamos institucional y las jornadas. bien bueno continuando he seleccionado unas imágenes para reflexionar donde les pedí a los alumnos que ellos puedan comentar cuáles eran las diferencias entre estas imágenes ¿sí? lo que tienen en común es que es una imagen de 1919 y una imagen del año 2019 entonces decíamos a ver ustedes piensen en sus casas auto de 1919 auto del 2019 ¿ver alguna diferencia? seguramente sí ¿sí? ¿qué nos decían los compañeros el sábado? algunas diferencias el tipo de material ¿sí? la comodidad el confort la velocidad los precios ¿sí? las funciones nos decían que este auto tiene GPS quizás tiene la función para estacionar solo etcétera etcétera o sea eran muchas las diferencias que observábamos en cómo ha evolucionado la tecnología automotora desde el año 1919 hasta el año 2019 después pasábamos al análisis de esta segunda de esta segunda imagen quirófano del año 1919 quirófano del año 2019 fíjense ¿hoy se animarían ustedes a operarse en este quirófano? seguramente no ¿sí? ¿cuáles son las diferencias? ¿qué se les ocurre? tecnología nos decían el sábado fíjense la tecnología fíjense los materiales que utiliza la esterilización ¿sí? ¿qué más nos decían? las luces los colores ¿sí? que no es este no es a propósito que aquí haya un color entre azul y celeste porque genera sabemos que genera en la mente de las personas una sensación de tranquilidad de higiene de seguridad ¿sí? pasamos a la tercera imagen ciudad del año 1919 aquí lo tenemos a Santiago del Estero 1919 y a Santiago del Estero hoy año 2019 ¿vemos cambios? sí mucho ¿no? nos decían en cuanto a la construcción en cuanto a los materiales de construcción en cuanto a los hoy a los medios de movilidad ¿qué más nos decían? en cuanto a las comodidades ¿sí? en cuanto a los modelos arquitectónicos y por último pasábamos a la última imagen aula año 1919 aula año 2019 19 ¿encuentran ustedes muchas diferencias? mírenlo bien disposición de los bancos igual en fila mirándole la nuca al compañero materiales materiales de trabajo los mismos cuaderno hoja lapicera capas que en esta época escribían con pluma la única diferencia pizarrón con tiza aquí también la maestra donde se ubica el escritorio al frente de los alumnos aquí estimamos aquí estimamos que también porque el escritorio no se ve ni en el medio ni al final de la foto trabajo individualista aquí también trabajo individualista entonces estas imágenes nos llevan a reflexionar que todavía ¿sí? existen muchas instituciones educativas en nuestro sistema educativo no solo argentino porque hoy sabemos que la crisis en educación es mundial no es solo un problema que tengamos en la Argentina nosotros por supuesto que vamos a tomar el sistema educativo argentino pero que no ha habido grandes cambios ¿sí? ha habido cambios de paradigma pero adentro de las escuelas muchas veces se utilizan las mismas metodologías las mismas estrategias y hoy nos vemos que seguimos enseñando de la misma manera que hace 30 o 40 años atrás como nos han enseñado a nosotros ¿sí? siendo que hoy la tecnología nos ha atravesado porque uno sale de aquí y sale del aula y todo lo que ves es tecnología desde que subís al auto desde que apretás un botón y sacas la alarma del auto desde que ingresas a un supermercado o vas al banco ya nos sacamos más el numerito para esperar te lo da una computadora desde que hacemos una transferencia ¿sí? hasta como yo les digo para vender las famosas cartillas estas de las cartillas de cosméticos hoy tienes que tener un correo electrónico porque hoy la carga se hace a través de una plataforma ¿sí? entonces fíjense como toda la vida la sociedad ¿sí? se ha ido allornando con estos cambios sin embargo la escuela lamentablemente no en todas por supuesto pero sí en su gran mayoría continúa de esta manera ¿sí? entonces yo siempre digo que nuestros alumnos muchas veces desde el momento que entran a la escuela presienten ¿sí? que entran a una escuela del siglo XX a una escuela del siglo XIX con docentes como nosotros que somos del siglo XIX ¿sí? y que no incorporamos la tecnología de la manera en que ellos la viven las 24 horas del día en el único momento que no lo comparten son las 4 o 5 horas en la escuela ¿sí? ¿por qué trabajar con el celular como herramienta de enseñanza y aprendizaje? bien ustedes saben que ya hace muchos años que estamos desde las políticas educativas nacionales y provinciales ¿sí? uno de los pilares y de los ejes es trabajar con las TIC hemos tenido programas muy significativos como el Conectar Igualdad y ahora seguimos con otros programas en donde han facilitado a las escuelas y a los alumnos las Netbook ¿sí? bueno los resultados han sido variados ¿sí? y cada caso es muy particular dentro de las limitaciones en el uso de las Netbook ha sido la falta de capacitación de los docentes que es lo que ellos manifiestan ha sido el desconocimiento ha sido mucha resistencia al cambio que el docente la verdad no le encontraba sentido cuando no le encontramos sentido a la propuesta al proyecto y va a ser muy factible que hagamos resistencia a eso que nos quieren imponer supuestamente de arriba entonces el docente le tiene que encontrar un propósito ¿sí? si ustedes le encuentran un propósito al uso de las tecnologías eso lo va a incentivar para que puedan aprender una aplicación para que puedan utilizarla con sus alumnos pero cuando no le encontramos un propósito a lo que me exige mi director a lo que me exige mi supervisor o a lo que me exige el ministerio de educación cuando no le encontramos el propósito es donde automáticamente el docente en la institución se cierre y genera resistencias entonces está en nosotros como institución en los directivos en los supervisores sobre todo en los docentes poder encontrarle un propósito yo siempre digo que la palabra clave es la contextualización de ese proyecto ¿sí? si yo voy a usar las cifillas o el celular tengo que contextualizar a mi realidad por eso cada proyecto es particular yo no puedo copiar un proyecto que he visto en internet y trabajarlo tal cual primero tengo que hacer un análisis tengo que ver si mis alumnos tienen celular si no tienen si tengo wifi si no tienen sin embargo sabiendo la realidad de la mayoría de las escuelas que como aquí nos ha arrojado la encuesta más o menos el 50% de las escuelas tienen wifi y el otro 50% no tienen entonces estas aplicaciones que nosotros trabajamos ¿sí? la mayoría el 90 y pico por ciento se utilizan sin conexión a wifi o sea necesitan una sola vez tener la conexión a wifi para poder bajar descargar en el celular cuando ya se descarga en el celular cuando la vuelvo a abrir a la aplicación no necesito tener conexión a internet entonces eso es muy importante porque nos permite trabajar con nuestros alumnos ¿sí? a pesar de que la institución no tenga wifi o como decían los alumnos mi institución si tiene wifi pero el director no me da la clave no quiere que le demos las claves a los alumnos ¿sí? entonces bueno si la institución tiene wifi primero hay que hay que hacer un buen proyecto y gestionar que la clave del wifi se comparta porque hoy es una ridícula que la escuela tenga wifi y los docentes y alumnos no puedan tener acceso ¿sí? es todo un tema largo para debatir pero en el curso siempre partimos de un código de convivencia por llamarlo así para el uso del celular en el aula ¿sí? porque generalmente lo que atribuyen los directores es que el docente está todo el día con el celular los alumnos se pierden navegando en otras páginas bueno eso es porque no se ha hecho un trabajo previo ¿sí? de código de convivencia con los alumnos y o sea no elaborado por el docente no es que yo lo voy a hacer y lo voy a pegar acá y voy a pedir que se respete porque la verdad no nos gusta a nadie cuando el código ya viene impuesto por el otro entonces un código elaborado con los alumnos donde también hablemos de las consecuencias bueno ¿qué pasa si no respetamos este código? ¿cuáles son las consecuencias? entonces yo les puedo asegurar porque esto ya se ha trabajado ya lo hemos implementado en varias escuelas que trabajándolo de esta forma los chicos lo hacen lo respetan y sobre todo porque están súper motivados súper interesados sincronizan con el docente con ese docente que venían todos los días y lo veían como como el maestro del siglo XIX del siglo XX ahora ven que el profe aprendió a usar el celular que nos brinda que nos da herramientas nuevas ¿sí? entonces tienen mayor interés en las actividades bien fíjense ¿qué nos dicen las evaluaciones nacionales aprender? los alumnos opinan el 74% de los alumnos de Argentina han expresado en las evaluaciones nacionales aprender que desean incorporar las tecnologías en la escuela ellos quieren que sus profesores incorporen la tecnología en el aula y el 26% demuestra desinterés o sea de cada 10 chicos 7 y medio quieren que el profesor pueda brindarles alguna actividad a través de las nuevas tecnologías ¿qué más nos dicen las evaluaciones a aprender con respecto a este tema? los alumnos de sexto grado que tienen celular ¿qué porcentaje son? el 76% de los alumnos de sexto grado de la República Argentina ya poseen celular y el 24% no posee por supuesto que esto es un número general estamos diciendo que es de la República Argentina pero ya que el 76% posee es un número súper alto que el 50% de los alumnos poseen celular ya nos facilita muchísimo el trabajo a nosotros porque es un trabajo de manera colaborativa o sea que con un celular perfectamente pueden trabajar dos y hasta tres también ¿sí? en cuanto al secundario últimos años del secundario el 96% de los alumnos del secundario poseen celular o sea la mayoría y un 4% solamente no poseen más allá de estas evaluaciones a aprender hay otra encuesta que la ha realizado Fundación Telefónica que hace mucha investigación sobre estos temas y la encuesta de Fundación Telefónica con respecto a Argentina es que el 80% de los niños de 8 años en adelante ya poseen un celular ¿sí? esto por supuesto vuelvo a repetir la palabra clave que es contextualizar ustedes tendrán que hacer el análisis en sus escuelas si ven que entre el 40% y 50% de los alumnos poseen celular yo diría que pueden trabajar perfectamente entre el 40% y el 50% porque pueden trabajar día 2 o día 3 alumnos y trabajar por supuesto de una manera colaborativa no vamos a trabajar de una manera individualista ¿sí? como viene trabajando el sistema educativo hace 200 años entonces con que el 40% tenga se puede trabajar perfectamente yo les cuento la experiencia de mi escuela en el nivel primario de la cual soy directora en muchos niños el 60% tiene o el 70% diría que tiene y de los otros niños y un 20% el 30% que no tiene el 20% los papás le prestan su celular porque se trabaja en estas primeras etapas trabajamos en momentos determinados entonces los papás le prestan el celular y el 10% no tiene entonces ese 10% trabaja con algún compañero perfectamente bien ¿qué recuerdos de sus años de estudiantes les generan estas imágenes? seguramente les traen algunos recuerdos ¿sí? tenemos un planiferio tenemos aquí un manual un atlas yo les mostraba esta foto y les decía que era mi primer encuentro cercano con las cataratas del Iguazú esta foto es de mi manual de tercer grado en realidad no era manual era fotocopia por eso está en blanco y negro ¿sí? del año 1991 en el año 1991 yo cursaba tercer grado y esta fue la primera vez que conocí las cataratas del Iguazú porque me acuerdo que hicimos un trabajo sobre ello y aquí les muestro cuál ha sido el encuentro más cercano este año de mi sobrino que está en quinto grado con las cataratas del Iguazú fíjense perdón se me ha ido la diapositiva fíjense el conocimiento más cercano que ha tenido con las cataratas del Iguazú ha sido esta foto parecida a la mía hace cuánto a ver 20 91 2001 2011 más de 20 años más de 20 años han pasado y no ha cambiado mucho ¿sí? la forma en que enseñamos geografía historia etcétera ¿m? entonces les pregunto fíjense ¿emotiva? ¿emociona? ¿los motiva los motiva a ustedes estas imágenes? ¿le despierta el interés a los alumnos? una de las dificultades de aprendizaje que los compañeros detectaban era la falta los chicos no tienen interés los chicos no tienen interés en lo que les estoy mostrando no tienen interés en el manual no tienen interés en leer pero verdaderamente mi actividad ¿despierta interés? bien seguidamente les proponía a los alumnos de la jornada que saquen sus celulares si ustedes lo pueden hacer después saquen sus celulares ingresen en Google Maps generalmente la deben conocer ¿sí? a la aplicación de Google Maps porque cuando nos mandan una ubicación quizás por WhatsApp directamente el Google Maps nos lleva al lugar determinado pero Google Maps tiene muchísimas opciones ¿sí? y aplicaciones para trabajar con los chicos muy ricas y significativas entonces yo les decía ingresen en Google Maps esto háganlo ustedes después busquen Parque Nacional Iguazú y fíjense cuando pongan Parque Nacional Iguazú que les aparezca Misiones ¿sí? porque también aparece Parque Nacional Iguazú entre ríos bueno ese no porque ahí no tiene fotos aparte es otro pongan Parque Nacional Iguazú y les va a aparecer Misiones entonces hacemos clic en Parque Nacional Iguazú y ahora la actividad era que observen las fotos hay más de 100 fotos que sacan los turistas y suben que observen la vista en 360 grados ¿sí? que observen los videos que lean que lean las opiniones las opiniones de los turistas que yo les decía que eran opiniones muy respetuosas porque generalmente cuando uno utiliza una red social lamentablemente parece que está de moda ¿no? agredir al que sube el video o poner algo este de mal gusto ¿sí? generalmente leo eso en muchas redes sociales ya sea youtube facebook en los mismos diarios cuando uno lee los diarios digitales o por ejemplo ahora lo que la aplicación que utilizan los niños y adolescentes que es el like que hacen videos para bailar entonces los comentarios en las opiniones siempre hay alguna desagradable pero en el google map generalmente son opiniones muy sinceras muy serias igualmente si hay alguna opinión este desubicada uno la puede denunciar bien y también les decía que lean información del sitio ¿sí? entonces fíjense como a través de estas actividades yo puedo enseñar el mismo tema el mismo contenido que era cataratas del Iguazú pero de una manera totalmente distinta ahora ustedes me van a decir bueno pero el google map yo para el google map necesito conexión a internet si para el google map si necesito conexión a internet pero yo siempre tengo que pensar la opción A la opción B la opción C y tengo todas las letras del abecedario para pensar opciones en la jornada del sábado primero de junio estuvimos toda la semana con los ingenieros viendo el tema de conectividad este para que haya una buena conexión a wifi así que armaron dos routers con extensiones ustedes saben que era tanta la cantidad de conectados que eran doscientos doscientos y pico alumnos que ha colapsado este ha colapsado el sistema así que en muy pocos momentos hemos tenido conexión a internet y la mayoría de la jornada no hemos tenido conexión a internet pero como siempre les digo yo soy muy consciente que estas cosas pueden pasar puede fallar la conexión puede ser que no tengan como pasó ¿saben cómo he hecho el sábado? yo sí necesitaba conexión a internet para poder mostrarle las encuestas entonces en un primer momento he tenido y después cuando se han conectado los doscientos y pico de alumnos ya era imposible y se perdió la conexión entonces bueno directamente con mi celular ¿sí? he compartido el wifi del celular con la computadora y así he dado la jornada a las cuatro horas con los alumnos hemos trabajado con los alumnos que tenían datos ¿sí? que era más o menos el 60% pero también como les digo tenía la opción B entonces para que los que no han podido explorar ¿sí? o si yo voy a una escuela donde no tenga wifi voy a grabar un video ¿sí? de todo lo que les quiero mostrar y como lo voy a grabar a través de una aplicación que ya les voy a contar que se llama RecGrabadora de Pantalla hay muchas aplicaciones para grabar todo lo que se va desplegando y desarrollando en la pantalla del celular yo siempre busco por ahí la más fácil la más intuitiva ¿sí? como generalmente mis alumnos no tienen mucho conocimiento en lo tecnológico entonces siempre busco lo que sea más fácil y gratuito por supuesto ¿sí? entonces con esta aplicación que se llama que ya se las muestro RecGrabadora de Pantalla yo les he podido grabar el video para aquellos que no tenían internet ¿sí? y se los he mostrado ahora se los voy a pasar espérenme un segundito que hago el cambio aquí de pantallas vamos a ver aquí está vamos a ver el video que he grabado desde el celular ¿sí? ¿sí? vamos a ver el video en la aplicación que se llama Google Maps vamos a encontrar para grabar el Iguazú para confirmar lo que ya hemos visto en el canal vamos a buscar quien le pude más si ustedes tienen cuarentena internet de su casa pueden usar la aplicación entonces vamos a poner parte nacional Iguazú hacemos clic en el Iguazú bien vamos a ir primero a las fotos hacemos clic en las fotos volvemos a clic en las fotos debemos observar el Iguazú ahí va a decir que pasan los otros para que ustedes pasen observando de cualquiera se está usando el video para comentar las preguntas que tienen en la carpeta en cuanto a los colores o la vegetación el color de la tierra el color del agua la fuente del agua los animales por ahí pueden observar las fotos ahora vamos a mostrar algo muy interesante y vamos a ver fotos entre 160 grados aquí listas entre 160 grados vamos a ver aquí con la imagen por ejemplo donde está y aquí nos permite la placa fíjense que nos permite los ojos de 100% encerrados yo moviendo las manos mientras voy y como de forma estas fotos son paradas con un chiquista y las vamos subiendo en esta aplicación a ver vamos a ver si es muy un plan entre 160 grados vamos a ver vamos a ver miren 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 la forma la colina así y ahora a ver esta tomada de no la nos parece porque nos carga hasta las varias incursiones que se puede hacer el año ahora vamos a ver vamos a hacer el video vamos a ver unos videos vamos a esperar que se cae ahora vamos a ver si se está salgando arriba escuchen escuchen las fuerzas del agua a ver bien este bien bien como vemos en el que se va con el malito que va a haber que levantarse bien pues en la en la truja de misión subiendo la mano de la frente bien ahora lo vemos bien ahora Aquí vemos un video más, vamos a ver este que es... El video es muy lindo, está tan cerca de las patatas, es más feliz para ver sucede. Pues ahora, déjenme, en el parte superior de las patatas voy a escribir en Opiniones. Porque aquí los juristas pueden opinar sobre lo que han visitado, sobre los servicios. Voy a ir pasando las opiniones, después ustedes para el análisis van a ir pausando el video. Vamos a elegir 5 estrellas. Sobre todo las opiniones que existen en el Google Maps. Y fíjense que aquí en los tres puntitos de la ley, en cada opinión, si le damos a un comentario inasunciado, hacemos clic, por ejemplo, en el primero, que dice, guía tortillo. Hacemos clic en los tres puntitos del comentario, y nos dice, denunciar opinión. O sea, decidemos que si la opinión es inapropiada, la podemos denunciar para que la saquen a la misma. También la podemos compartir. Bueno, sigo pasando las opiniones para que después se les hagan ganar. Bueno, hasta aquí llegamos, por toda la indicación. Ah, y fíjense que en información, para acabar seguido esto, en información tenemos todas las indicaciones, ¿no? Para llegar a donde quieras, a qué hora está abierto, a qué hora está cerrado. Fíjense, nos dicen cada día el teléfono. El teléfono, la página web, ¿sí? Y también los horarios más populares, fíjense. Fíjense, aquí que horas son más populares, los menos concurrencias, a las 15 horas, el horario del 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 horario. Bueno, ¿qué les ha parecido? ¿Ven diferencias entre estudiar las cataratas del Iguazú con Google Map y desde la fotocopia, o desde el manual? Seguramente que sí. Así que, yo los invito a que prueben. El Google Map tiene muchísimas alternativas, opciones, y ustedes pueden encontrar. No solo se puede trabajar la geografía, también se puede trabajar la historia. Pueden encontrar museos, escuelas, no sé, infinitos lugares para que los chicos puedan tener un acercamiento más real y no solo limitarlos a lo que dice el texto. Ojo, yo no estoy diciendo en ningún momento que no tiene que estar el texto, que no tiene que estar el manual. Aparte, le confieso que yo soy amante de los libros, amo los libros, amo leer los libros en formato papel, porque yo también soy del siglo XX, del 1900. Estoy diciendo que tenemos que complementar todo eso con lo que nos brindan las tecnologías. Fíjense que en el video que veíamos en Google Map, hemos podido ver, aparte de las cataratas o el relieve, hemos visto animales, hemos visto cómo estaban vestidas las personas. Podemos hacer distintas preguntas, más allá del contenido conceptual, específico, que tanto nos gusta a los docentes enseñar, sino ir más allá, contextualizar lo que es, contextualizarlo. Trabajar también desde lo emocional, nunca hemos trabajado desde las opiniones. Me parece muy bueno y provechoso trabajar desde las opiniones de los turistas. Como les decía, generalmente son opiniones muy respetuosas, que los alumnos puedan leer todas esas opiniones que son de turistas de todo el mundo y también valorar esta maravilla que tenemos en la Argentina. Como así también acercarlos a otros museos, a otras iglesias, a otros monumentos. Lo que a ustedes se les pueda ocurrir, que existen en el mundo y que seguramente ni ustedes ni yo conocemos, porque no hemos tenido la posibilidad de ir. Pero cuando conocemos una aplicación como esta y la empezamos a utilizar, así que yo les propongo que cuando tengan un tiempo, no lo dejen pasar porque después se van a olvidar. ¿Qué he hecho yo en casa? He puesto los diez lugares más maravillosos del mundo y he empezado a explorar uno por uno. Y la verdad, después de los cinco, antes de llegar a los diez minutos, haces de cuenta que estás en ese lugar. ¿Sí? Visitando ese lugar, viendo la gente, viendo las opiniones, viendo los animales, viendo los videos de los turistas, viendo cómo disfrutan. ¿Sí? Es un acercamiento que el libro no nos brinda. Y la televisión más o menos, porque la diferencia con el Google Map, es que yo puedo ir y volver las veces que quiera. No tengo que estar parado viendo el video o lo que el otro me quiere mostrar. Sino, yo voy y puedo ver un video, voy y puedo ver una foto, voy y vuelvo, comparo este paisaje con este otro. Leo un comentario, ¿sí? Leo un comentario por ahí que me dice, no, el paisaje de tal lugar era mucho mejor. Entonces digo, a ver, ¿cómo será el paisaje de ese lugar que dice este turista? Voy y conozco, comparo, muchísimas alternativas, ¿sí? Que se abren, innovadoras, que generalmente no las trabajamos en las clases. Bueno, vamos a continuar. Bueno, yo les comentaba, ¿cómo podemos trabajar si no tenemos conexión a internet? Como les he mostrado recién. ¿Yo qué hice? Con mi celular y con la aplicación. Esta red grabadora de pantalla, que es súper, hiper fácil de usar, porque solamente tiene dos botones, o sea que no se pueden equivocar. Grabo todo lo que se va desplegando, ¿sí? En mi celular. Todas las páginas que voy visitando, a dónde entro, ¿sí? Va grabando en vivo. Y después, cuando yo deseo ya cortar el video, se guarda el archivo en mis videos. Y directamente lo comparto. O sea, súper fácil. Yo les voy a pasar por WhatsApp las aplicaciones. Si no la pueden bajar, aquí les ponía los pasos. Paso uno, clic en Play Store. Paso dos, buscamos red grabadora de pantalla. Este es el ícono. Ponemos Instalar. Aquí yo eché una captura de pantalla, pero como ya la tenía instalada, a mí me aparece Abrir. A ustedes les va a aparecer Instalar, ¿sí? Clic en Instalar. Y después les va a pedir unos permisos. Ustedes tilden todos los permisos. Y lo importante es el idioma, que les va a preguntar en qué idioma, seleccionan español. Y también les va a preguntar si desean que este ícono aparezca durante la grabación. Ustedes pongan que sí, porque después este ícono nos ayuda a pausar el video. Cuando no lo tenemos al ícono, a veces no sabemos si el celular está grabando o no está grabando, ¿sí? Así que bueno, los animo a que la descarguen a la aplicación y puedan grabar un tutorial con Rec. Varios compañeros se han animado el sábado. Justo hemos dado el recreo en esta hora. Y les decía que en el recreo, si se animan, la han descargado rapidísimo porque es, aparte, súper liviana. Y yo les daba como tarea, graben un tutorial destinado a su mamá o a su abuela, donde ustedes le enseñen cómo se envía un mensaje de WhatsApp, ¿sí? Algo tan fácil para nosotros, pero para que no es para nuestra mamá o para nuestra abuela, es todo un mundo aparte, ¿sí? Entonces yo les decía, con regrabadora de pantalla, anímense a grabar un tutorial donde ustedes le vayan mostrando dónde tienen que apretar, qué tecla, cómo es para enviar, cómo envío un audio, cómo... Bueno, esa era una actividad que les había dado y al finalizar varios compañeros me la compartieron y no tenían conocimiento de la aplicación, como siempre digo, hay que animarse y probar. Y bueno, cualquier duda, me la consultan. Bien. Este era un momento de pausa, donde yo les pedía a los compañeros que envíen un mensaje, pero como yo ya tengo sus celulares, no los necesito, porque después hacíamos un trabajo con los números de teléfono. Bueno, continuamos. Comenzamos con esta actividad. Les pedía que busquen en el buscador de voz de Google el significado de la palabra aula invertida. Generalmente, no lo usamos o desconocemos esta opción de Google, que es el buscador de voz, ¿sí? Para los... Generalmente, tipeamos, escribimos cuando buscamos algo, pero también fíjense que tienen este micrófonito que cuando ustedes lo aprietan, ¿sí? Hagan la prueba después en sus casas para el que no conoce esta aplicación. Dice directamente la palabra, ¿sí? Aula invertida. Y Google también le va a contestar, ¿sí? Con voz. Es una buena aplicación para aquellos alumnos que todavía no saben escribir, tienen alguna discapacidad, ¿sí? Hay muchos, tenemos muchos casos que nos comentaban también los profes de alumnos no solo de primaria, sino de secundaria, que por algún retraso en el aprendizaje o alguna dificultad específica, todavía no escriben con fluidez. Entonces, con esta aplicación, directamente, si ellos hacen la búsqueda por voz, ¿sí? Y el buscador le hace la devolución también por voz, entonces pueden realizar perfectamente la actividad y no esperar que otro compañero le tenga que escribir en el celular o le tenga que dictar o le tenga... Cuando tenemos niños con discapacidad, por ahí son los compañeros los que les dictan o los que les escriben, porque ellos no lo logran hacer o no lo hacen al mismo ritmo que los demás, ¿sí? Entonces, decíamos, a ver, ¿cuál era el significado de aula invertida? Y aquí los animaba a ver un video. Les muestro un video cortito de qué es aula invertida y después paso a explicarles. Y aquí los animaba a ver un video cortito de qué es aula invertida y después paso a explicarles. La mesa invertida, o BIPASUM, es un nuevo trabajo en el que por medio de uso de tecnologías, se invierte en sus calles en las clases tradicionales de hecho del aula. La mesa invertida se le llama clase invertida porque para dar una salón de clases tarea se ha totalmente cambiado. Lo que usualmente es una clase por la asociación de maestros, se cambia con una serie de artesanías en línea, que pueden servir de voz, fotografías, lecturas, etc. Que el alumno puede observar cuantas veces sea necesario para revisar el contenido teórico e incluso de procedimientos. La tarea para practicar se cambia en vueltas a tiempo de clase, de manera que el profesor puede estar presente y moderar la aplicación del conocimiento. De esta manera, se pueden observar también otro tipo de metodología, como el trabajo de proyectos o el aprendizaje corporativo. Ya que el que visualmente lleva explicado este video en clase, ahora se puede utilizar para diferentes actividades más diferenciadas. ¿Cómo podemos utilizar? Número 1. Cambiar la visión de papel de maestro. Lo primero que tenemos que hacer para utilizar este modelo, es realizar un cambio de jardina de lo que conocemos como papel de maestro. Ya que vamos a pasar desde dispositores a ciertos pintadores y modeladores de la utilización de nuestro salud. Número 2. Buscar la materia. Existen millones de videos en internet que pueden servirnos para nuestras casas. Incluso podemos encontrar ya varias plataformas gratuitas hechas específicamente para invertirnos en nuestras casas, como por ejemplo, cada casa. Número 3. Elaborar la materia. Si no encontramos una materia en la red que nos convence, siempre podemos recorrer a producir nuestro propio material. Podemos escanear lecturas, elaborar un hecho de trabajo. Podemos crear un nuevo programa o ayudar a nuestros propios videos. Existen varios sonamientos que nos pueden ayudar a hacer esos materiales, aunque no sean profesionales. Este que estoy utilizando para este video es un buen ejemplo. Bien. 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 Dice aula invertida, ¿realidad o utopía? ¿Será posible llevar a cabo este modelo de aula invertida y para qué nos sirve? ¿Cuáles son algunas de las características de aula invertida o flip classroom? Nos dice el aprendizaje comienza fuera de la clase, ¿sí? O sea, el aprendizaje en realidad se complementa fuera de la clase enviando nosotros distintos tutoriales a nuestros alumnos, generalmente a través de algo que todos tienen que es el celular. Entonces, uno puede trabajar en primaria, puede trabajar con grupo de WhatsApp de padres, ¿sí? No digo de alumnos, sino lo podemos mandar en grupos de WhatsApp de padres, ¿sí? Podemos mandar el material. Yo les cuento que en mi institución nosotros no tenemos el cuaderno de comunicaciones, el clásico, sino que hemos implementado el cuaderno de comunicaciones virtual, digital, ¿sí? Entonces, tenemos un grupo de WhatsApp de padres, pero que solamente envía las notificaciones el administrador. No sé si conocen esa función. Fíjense en los grupos de WhatsApp donde son ustedes administradores. En la configuración, ¿sí? Les dice, solo envía mensajes el administrador. O sea, los papás en ese grupo de WhatsApp, que en realidad es un cuaderno de comunicación que cumple la misma función que el cuaderno de comunicación clásico, ¿sí? Los papás no contestan, solamente reciben las notificaciones. Entonces, la verdad, nos ha servido muchísimo, nos ha servido muchísimo esta metodología con los papás. Primero, ¿por qué? Porque seguramente les ha pasado a ustedes, les ha pasado de mandar una notificación en el cuaderno de comunicación y que el papá no la lea, ¿sí? O que la lea a la semana o que el cuaderno de comunicación nunca es firmado, entonces no sabemos si el papá se ha enterado o no se ha enterado. Sobre todo con aquellos padres que no frecuentan la escuela todos los días. Entonces, hoy con el celular sabemos que la notificación les va a llegar porque todos manejamos el celular. Generalmente en el grupo de WhatsApp están dos familiares, mamá o papá, o mamá y tío, mamá y abuela, ¿sí? Para asegurarnos de que la notificación llegue por lo menos a dos integrantes de la familia, ¿sí? En secundario, siempre con permiso y autorización, ¿sí? Por ahí no explico todo para no esplayarme demasiado, pero esto hay que trabajarlo anteriormente con diversos permisos. El profesor puede tener un grupo de WhatsApp con sus alumnos, ¿sí? Esto también tiene que dar constancia primero en el proyecto que vamos a realizar del uso del celular. Tenemos que tener las autorizaciones, tenemos que armar nuestro código de convivencia. El código de convivencia parte del grupo de WhatsApp, cuál es la función, que no se desvirtúe, ¿sí? Una cosa es un grupo social y otra cosa es un grupo de estudio, otra cosa es un cuaderno de comunicaciones digital, ¿sí? Bueno, todo eso se trabaja con los papás y con los alumnos. Entonces, yo les decía, el aprendizaje comienza fuera de la clase, ¿cómo hacemos? Ya sea, tengamos grupo de WhatsApp de alumnos en secundario o terciario o grupo de WhatsApp de padres que también los compromete a ellos, ¿sí? Los compromete a ellos a hacerle ver al hijo y acompañarlo en la actividad que estamos enviando de tarea para la casa. Entonces, podemos mandar un material, un tutorial, ya sea grabado por nosotros mismos, que a la mayoría de los docentes al principio le cuesta, porque no estamos acostumbrados, salvo casos de docentes muy jovencitos, hasta 22, 23 años, que se han animado ellos a grabar sus propios tutoriales, ¿sí? Estilo docentes youtubers, que hay muchos, y hay muy buenas clases de docentes youtubers. Argentinos no, bueno, salvo, sí, una profesora, una profesora ya jubilada que graba sus videos, pero por ahí son muchos, he visto españoles, ¿sí? Entonces, o grabamos nosotros un tutorial o buscamos un video, ¿sí? Donde le podamos enviar a los alumnos, siempre corto, exagerando, que pueda tener 10 minutos como mucho, como mucho, y si no lo mandamos en distintas partes, ¿sí? Acuérdense siempre de la atención del niño. Donde pueda complementar esto que ya veníamos aprendiendo en clase. Dice, los profesores envían videos y bibliografía como disparador del tema que se debatirá después en la clase. Les ponía el ejemplo de la Revolución de Mayo. Muchas veces les damos solamente textos a los alumnos y generalmente cuando se explica, cuando se toma la lección de memoria, que es una de las dificultades que los docentes de la jornada del sábado han marcado, ¿no? Que todavía se siguen aprendiendo de memoria, pero si los chicos siguen aprendiendo de memoria es porque los docentes seguimos evaluando, ¿sí? De memoria. Porque el docente es el que tiene que enseñar técnicas de estudio y sobre todo en la evaluación, ¿sí? En el formato de evaluación que uno presente es donde se va a dar cuenta, ¿sí? Si el niño ha estudiado de memoria o no, porque el mismo docente y la estructura de la evaluación es el que lo va a llevar al alumno a que estudie de otra forma distinta, ¿sí? Si hacemos preguntas por ahí exclusivamente multiple choice todo el año, ¿sí? Por ahí he escuchado a docentes que dicen, bueno, tengo 150 alumnos, no puedo corregir 150 parciales, entonces multiple choice, ¿sí? O preguntas muy cerradas, ¿sí? O preguntas donde no permitimos o no damos lugar a una reflexión, a una crítica, que es donde tenemos que apuntar, ¿sí? Dejar de tomar contenidos, ¿sí? Y tender a un aprendizaje significativo y sobre todo reflexivo. Entonces, decíamos, los profesores envían videos y bibliografía como disparadores de los temas. Les ponía el ejemplo que los chicos estaban estudiando desde el manual La Revolución de Mayo, el profesor había explicado el tema y para complementar esto, manda el fin de semana La Revolución de Mayo con Zamba, no sé si lo conocen del canal Encuentro, seguramente que sí, que estaba muy bien explicado. La verdad, muy lindo el video, son muy lindos los videos de Zamba. Por ahí sí les hago algunas observaciones, una de ellas es que en algunos videos hablan muy rápido, ¿sí? Como generalmente hablan, hablamos los porteños, yo también soy porteña, pero hace muchísimos años que vivo en Santiago del Estero. Entonces, sí veo eso, esa debilidad por ahí en Zamba, que todo es muy rápido y para mi gusto, para los niños tendría que ser un poco más lento. Pero excelente en sí el contenido del video y los chicos podían terminar de cerrar un concepto de lo que era La Revolución de Mayo. Les contaba el ejemplo de que un alumno decía, se cayó la Junta de Andalucía, se cayó la Junta de Andalucía y lo que a él le representaba era que a una señora que se llamaba Andalucía se había caído. Y cuántas veces no pasa así en nuestros alumnos, que no tienen idea de lo que estudian y no tienen ni idea de lo que están escribiendo en una evaluación. Entonces, cuando ve el video de Zamba, se da cuenta de que el rey había sido apresado y ha podido entender el significado este de que se cayó la Junta de Andalucía, por eso el virrey ya no tenía que seguir gobernando aquí en el virreinato. Entonces, ¿qué más? Muchos profesores tienen su canal de YouTube, favorece la participación de los alumnos presentando diversos formatos de actividades. Y esto es muy importante, favorece la participación de los alumnos presentando diversos formatos de actividades. Generalmente, las actividades que nos presentan los alumnos, ¿cuáles son? Lea el manual, responde las siguientes preguntas, trabajo práctico, trabajo en carpeta. Oral, trabajo en carpeta. Oral, trabajo en carpeta. Oral, trabajo en carpeta. Así pasan los 13 años de escolarización o más en el sistema educativo, con ese formato de actividades. Entonces, lo que nos permite esto es darle apertura a que ellos nos presenten, ellos que son nativos digitales, que nos sorprendan y que nos presenten otros formatos de actividades. Y ahora vamos a ver qué más podemos hacer con todas estas aplicaciones que podemos trabajar con el celular y también abrir, darle apertura a esa creatividad. Primero, nuestra, porque yo les aseguro que nuestros alumnos son mucho más creativos que nosotros. Nada más que nosotros no le damos a ellos el espacio, el lugar y el formato de actividad para que nos demuestren cuán creativos son. Entonces, como ellos no logran adaptarse por ahí al formato de actividad que a mí me gusta, el trabajo práctico escrito, la exposición oral, trabajo práctico escrito, carpeta completa, exposición oral. Generalmente, por ahí no es su estilo de aprendizaje, no le gusta y eso condiciona también una nota, una evaluación, una promoción. Entonces, tener en cuenta los estilos de aprendizaje y lo que nos permite una vez que conozcamos todo lo que se puede hacer con las nuevas tecnologías y que ellos son expertos, poder trabajar con distintos formatos de actividades. ¿Qué más? Los alumnos pueden acceder a los contenidos las veces que sean necesarios. Importantísimo. ¿No les ha pasado a veces, no les digo con sus alumnos, a ver, con sus hijos, con sus sobrinos, decir, que te digan, mamá, papá, no he entendido tal tema. ¿Y le has preguntado a la señorita? Sí, pero la señorita me ha dicho, ya he explicado. Una sola vez explico. ¿Les ha pasado? Seguramente que sí. Entonces, teniendo estos tutoriales, de aquellos contenidos por ahí que son más difíciles, se me ocurre en el segundo ciclo de primaria, cuando los niños empiezan a dividir por una cifra y ni hablar por dos cifras, poder tener la explicación del docente del procedimiento de la división y que yo la pueda tener en mi celular como alumno y como mamá también, porque ahí está el otro tema. Que los papás en el segundo ciclo ya empiezan a soltarle la mano a los hijos, a no acompañarlos en el aprendizaje, muchas veces no porque no quieran, sino porque desconocen el contenido que estamos enseñando. Entonces, generalmente nosotros en mi escuela, les digo lo que hacíamos, siempre lo hacíamos con este tema de la división porque es un clásico, que los papás no se acuerdan cómo se divide. Y bueno, así son las matemáticas, cuando uno no practica, se olvida, le puede pasar a cualquiera. Entonces, hacíamos clase con padres, los papás que querían participar de la clase, la señorita les enseñaba el procedimiento y por ahí refrescaba saberes que hace 15, 20 años no practicábamos, más hoy que dividimos directamente con la calculadora. Entonces, hoy ya, con este nuevo formato, la señorita graba el tutorial, graba su clase sobre la división o sobre el tema que ustedes crean que los chicos pueden llegar a tener dificultad. Y el alumno puede acceder y puede volver sobre ese video y puede verlo con el padre, puede pedir ayuda. Y si va la maestra particular puede ir también con ese video, una tía, una hermana, ¿sí? Y va a facilitar muchísimo en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque muchas veces los chicos no hacen la tarea o no cumplen con la actividad porque no entienden y no tienen nadie que les explique. Entonces, esa es otra de las ventajas. Los alumnos pueden acceder a los contenidos las veces que sea necesario. Es como tenerlo ahí a mi maestro en el celular. Los profesores pueden compartir información con el alumnado, los padres y la comunidad. También en los grupos de WhatsApp enviamos a los papás siempre, estamos enviando algún video para reflexionar, algún video para ver el fin de semana, ¿sí? Generalmente es para reflexionar sobre valores o sobre algo que ha sucedido, no sé, algún acontecimiento social en la ciudad, en la provincia, en el país, ¿sí? Como una tarea para la casa, pero no tediosa, sino sentarnos 5 o 10 minutos, porque tampoco son largas las tareas que enviamos. Sentarnos, ver el video juntos, compartir, reflexionar y después en la clase siguiente hacemos el debate. No es lo mismo que yo empiece hoy un debate sobre un tema que nadie sabía que yo lo iba a tomar, a que les envíe un tutorial, ustedes lo vean, puedan debatirlo, reflexionarlo en familia, y venimos la próxima clase y ya con sus saberes previos, más todo el debate que han hecho con sus papás o con el que los ayudan en la casa, podamos compartirlo entre todos y con el docente. Y también traer experiencias personales por ahí de los papás y de las familias. Es muy enriquecedor y sobre todo nos ahorra tiempo, nos ahorra tiempo de explicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo he visto, ya he visto el video, la explicación en mi casa, ya lo he visto con algún adulto, ¿sí? En el caso de que sean niños, entonces ya vengo a la siguiente clase con algún saber previo sobre el tema y sobre eso trabajo. ¿Qué más? Mejora la actitud de los estudiantes frente a la materia y eso ni lo duden, ni duden que va a mejorar la actitud de los estudiantes frente a la materia porque los chicos verdaderamente están mucho más motivados cuando nosotros incorporamos la tecnología. No se olviden en las estadísticas que les he mostrado que 7,5 niños de cada 10 pide por favor al sistema, a sus docentes que incorporen la tecnología en el aula. ¿Cuáles son las desventajas? Porque todo, proyecto, metodología, tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? No tome en cuenta la brecha digital existente. Estamos hablando de las desventajas del modelo de aula invertida o flip classroom. No tome en cuenta la brecha digital existente. ¿Por qué? Porque sí o sí necesito un celular. Y esto me olvidé de aclarar muchísimo. O sea, todas las aplicaciones que puedo descargar en el celular, también las puedo descargar en la tablet. O sea, puedo trabajar con celular o con tablet. Lo único que no voy a poder utilizar con la tablet es el WhatsApp. Pero después toda aplicación se puede trabajar con celular o con tablet. Entonces, una de las desventajas es que no tome en cuenta la brecha digital existente. Pero como yo les comentaba, que el 40% de la clase tenga celular, uno puede trabajar. Y generalmente, estamos hablando de celular que traen a la escuela. Pero generalmente en sus hogares, si yo quiero mandar una tarea, ya me puedo comunicar con el celular del papá. Porque seguramente en la casa sí hay un celular, por lo menos. Aparte, les paso la estadística que Argentina es uno de los países que tiene mayor uso de celular, mayor cantidad de celular por hogar. Hay aproximadamente entre 3 y 4 celulares por hogar, por casa. Bien. ¿Qué más? Bueno, las pruebas estandarizadas no tienen relación con este tipo de aprendizaje, ¿sí? Por supuesto. O sea, ustedes saben que cuando llega una prueba estandarizada, lejos está de incorporar estas tecnologías. Pero bueno, yo creo que eso no importa tanto porque nosotros lo que logramos con la incorporación de las nuevas tecnologías es un aprendizaje significativo. Entonces, lo que va a llevar es que el chico aprenda y pueda responder una prueba, aunque sea en otro formato. Se destina mucho tiempo en la elaboración de material digital y eso es al comienzo. O sea, cuando no estamos habituados a manejar la tecnología, sí, nos va a llevar más tiempo que la habitual en la preparación de nuestras clases. Pero cuando ustedes empiecen a agarrar la mano, van a ver que es más práctico y más fácil trabajar con el celular que es inmediato, ¿sí? Que trabajar de la forma tradicional en la que veníamos haciendo. Bueno, ¿qué más? Yo veo la ventaja de que si trabajamos directamente con el padre y nosotros le mandamos el mensaje al padre, ¿sí? Y es casi seguro de que lo va a ver al mensaje, porque todos los padres, más del 90% maneja celular y que la notificación le va a llegar. Entonces, el padre también se va a ver en un compromiso de que si el maestro le está mandando a él un mensaje y una actividad, ¿sí? Se va a ver en el compromiso de acompañar y de realizar la tarea con el alumno. No es como un mensaje más personal aún, el mensaje que le podamos mandar por un grupo de WhatsApp que el mensaje que le podamos mandar en el tradicional cuaderno de comunicaciones. Encima, la ventaja es que uno puede verificar que lo ha visto. Bien, dice, para reflexionar, ¿puede ser el aula invertida un recurso para trabajar con los alumnos que no asisten a la institución por razones de salud o laboral? Sí, la verdad es un recurso espectacular poder utilizar aula invertida con aquellos alumnos con gran ausentismo, ya sea por razones laborales como pasa en el interior, que nos contaba uno de los profes en otro curso, nos contaba que sus alumnos asisten 5 o 6 meses y otros 3 meses se van a la siembra, se van a ayudar a sus papás. Entonces, con esos alumnos directamente o no se trabaja o se trabaja con la tradicional cartilla de actividades, que uno les prepara una cartilla y ellos hacen lo que pueden, porque tampoco tienen a quién preguntar, no tienen al docente. Pero fíjense que este compañero nos decía que los chicos sí tenían celular y sí llevaban el celular a la siembra, entonces que veía la posibilidad de poder trabajar con ellos desde aula invertida y desde enviarles actividades y desde otra herramienta que vemos en el curso que se llama, que es para armar aulas virtuales, que es de Google Classroom, gratuita, donde uno puede ir armando una aula virtual y ellos pueden ir viendo el tutorial del profe, la explicación del profesor e ir realizando diversas actividades y no perder ese contacto de 2 o 3 meses que es importantísimo y que muchas veces por eso terminan dejando la escuela. Así que fíjense ustedes si no es importante este recurso, ¿no? No perder el contacto con el alumno y no perder el contacto con el profesor, ¿sí? Y también con aquellos niños que se ausentan de la institución pero por razones de salud, ¿no? Nosotros tenemos ahora, estamos armando todo un proyecto porque tenemos un alumno que se va a operar, un alumno que no camina y se va a hacer 3 operaciones en sus piernas, que bueno, ojalá Dios quiera, hay muchas posibilidades de que vuelva a caminar y va a faltar a la institución entre 2 y 3 meses porque la operación es en Buenos Aires. Entonces nosotros ya estamos armando todo un proyecto para trabajar con él, ¿sí? De clases filmadas, de tutorías, de aula virtual y todo lo que les estoy diciendo es gratuito, de actividades colaborativas en distintos momentos donde él va a participar en vivo y en directo con sus alumnos, con sus compañeros, perdón, con su grupo, con videollamada, ¿sí? Entonces no solo que no pierde él los contenidos, ¿sí? Sino que tampoco pierde ese contacto con sus compañeros, la parte social y la parte emocional, que eso es importantísimo, ¿sí? Y es determinante lo socioemocional para que el alumno no abandone la escuela. Así que es una hermosa experiencia para nosotros y les cuento que en Estados Unidos venden unos robots que cumplen esta función. Estos robots salen aproximadamente 3.000 dólares. Así que bueno, no vamos a esperar que lleguen los robots a Argentina para empezar a incorporar las nuevas tecnologías en el aula. Estos robots tienen ruedas, tienen un soporte y en el soporte se pone el celular, ¿sí? Entonces el robot lo puede ir manejando el docente, pero el alumno desde su casa también lo puede manejar. Entonces el robot va al patio, el robot se mueve por el aula. Salvando las diferencias, las funciones de este robot son las mismas que las que les estaba contando recién. Poder sentarse el robot con el grupo de compañeros y hacer la actividad, poder brindar una videollamada, poder compartir un oral, una exposición oral en vivo grabada y después se proyecta en el aula, ¿sí? La única diferencia es que nuestro dispositivo no tiene ruedas y no tiene soporte, pero son las mismas funciones. Entonces fíjense que a veces uno se limita, si espera que llegue ese robot a todas las escuelas argentinas, no sé cuántos años van a pasar. Como les digo, salen 3.000 dólares. Pero con el celular podemos hacer exactamente lo mismo, exactamente. Bien. Después, también les he mostrado en la jornada del sábado una aplicación que la verdad me gusta mucho, que la verdad es una aplicación para crear mapas mentales, ¿sí? Es una aplicación también gratuita. Se descarga, todas se descargan la primera vez con conexión a internet y después cuando las abren no necesitan tener internet. Me faltaba comentarle de este docente que tenía los alumnos que iban a la siembra, que se ausentaban entre 2 y 3 meses, que en el lugar donde ellos, digamos, viven, ahí no tienen internet, pero tienen una estación de servicio aproximadamente a un kilómetro y medio. Entonces, los chicos se habían organizado para que dos a tres veces por semana, cuando tenían que descargar aplicaciones o enviar tareas con su profesor, iban a la estación de servicio, utilizaban el Wi-Fi de ahí y después volvían y enviaban las actividades y volvían donde ellos estaban viviendo. Y también es una opción muy valedera para aquellas escuelas del interior que no tienen Wi-Fi, porque otra compañera también me comentaba que no tienen Wi-Fi. Entonces, para descargar la aplicación también, dentro del marco del proyecto, por supuesto que se explica todo esto, ¿no? La metodología de utilizar. Iban a la estación de servicio de la zona que quedaba a dos kilómetros, descargaban las aplicaciones, la cantidad de aplicaciones que les iba a servir para trabajar entre dos y tres semanas y después trabajaban tranquilamente dos, tres semanas en el aula, ¿sí? Así que nosotros siempre tenemos que reconocer las limitaciones y en base a eso formular planes. No un solo plan, sino como les he dicho, plan A, plan B, plan C. Porque cuando se quiere, se puede lograr y encontrar una solución, una alternativa. Entonces, les decía, esta es una aplicación para crear mapas mentales, se llama MyMind. Ya la van a ver en la diapositiva siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es una técnica de estudio, es una estrategia también para pasar a dar las exposiciones, para por ahí reemplazar las tradicionales láminas. Muchas veces les decimos a los alumnos, hagan una lámina y en la lámina transcriben todo el concepto. Entonces, ellos en vez de explicar, leen el concepto o la definición. Seguramente les habrá pasado. Con los mapas mentales, ellos pueden ir armando conceptos, asociaciones e ir incorporando imágenes. Eso es lo importante del mapa mental y lo que a mí me gusta, sobre todo porque yo tengo un aprendizaje muy visual y siempre he estudiado con mapas mentales. Cuando les enseñamos a los chicos asociaciones, no solo con palabras, sino con imágenes, vamos a ir desterrando este aprendizaje memorístico que no sirve para nada en la escuela. No estoy diciendo, ojo, que la memoria no sirva. Hay cosas que se deben estudiar de memoria y es así, pero hay muchísimas que los chicos estudian de memoria y en realidad tenemos que apelar a la comprensión y a la reflexión. Por eso terminan por ahí un grado y pasan al otro grado y no se acuerdan nada de lo que han estudiado el año anterior, que seguro les ha pasado. ¿Por qué? Porque estudian de memoria para una memoria a corto plazo. Después se olvida. Bueno, entonces, esta aplicación para crear mapas mentales nos permite poner conceptos, hacer asociaciones, jerarquizarlo por lugares, por colores, darles un orden y sobre todo poner dibujos, dibujos disparadores que a mí me ayuden a acordarme y a desarrollar el tema. La aplicación se llama, aquí dice MyMind, este es el icono, entonces hacemos clic en Play Store, el paso 2 buscamos, MyMind, paso 3 clic en instalar y elijamos un tema y realicemos un mapa mental. Les van a aparecer muchas opciones de cómo quieren, les van a aparecer los diagramas de mapas mentales en blanco, si lo quieren horizontal, vertical, con un nodo, con dos nodos. Ustedes exploren, armen un mapa mental, ¿sí? De un contenido fácil, prueben colores, agreguen imágenes, ¿sí? Y después les va a dar la opción de exportar. Cuando dice el icono de compartir, hacemos clic y dice exportar. Hacemos clic en exportar y les va a decir cómo lo quieren exportar. Lo pueden exportar como imagen, ¿sí? Lo pueden exportar como imagen JPG, lo pueden exportar en otro formato de imagen, lo pueden exportar en PDF, ¿sí? Y directamente ya se guarda en la carpeta donde ustedes lo direccionan. Así que los invito a probar también esta aplicación que es muy interesante. ¿De qué otra forma podemos utilizar el celular como una herramienta de enseñanza y aprendizaje? Sobre todo a través de la creatividad. Hay muchas aplicaciones que no son específicamente educativas, ¿sí? Sino que utilizamos esas aplicaciones como recursos para crear, ¿sí? Una estrategia de enseñanza y aprendizaje innovadora. Yo les voy a contar qué cosas algunas podemos hacer con distintas aplicaciones del celular y eso es lo que sí vamos a desarrollar en el curso. No todo, por supuesto, porque lleva su tiempo, ¿sí? Pero lo vamos a ir desarrollando al curso también en distintos niveles. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer flyers, podemos hacer infografías, ¿sí? Hoy a los chicos los estimula mucho más hacer un flyer o una infografía que escribir en el afiche, ¿sí? Que hacer una lámina. Y después ellos mismos pasan con su infografía. Si ustedes tienen cañón en la escuela, pasan con su infografía a dar la lección, ¿sí? Y si no tienen cañón y los chicos tienen celular, comparten la infografía, se las comparten a cada alumno. Entonces, cada alumno puede ir siguiendo, puede ir viendo la infografía y siguiendo la exposición oral del compañero, en caso de que no tengan cañón. ¿Qué más podemos hacer? Cortometrajes que a los chicos les encanta. Hoy pregunten ustedes a sus alumnos, investiguen. Pero tenemos muchísimos chicos que son youtubers, ¿sí? Entonces, hoy medio que está mal visto por el adulto, el niño youtuber, el adolescente youtuber. Pero nosotros tenemos que saber encauzarlos porque hay mucho potencial en los chicos y los tenemos que encauzar en cuanto al contenido que ellos dan o que quieren mostrar. Entonces, los chicos pueden hacer cortometrajes, pueden hacer videos, pueden hacer sus propios tutoriales, ¿sí? Le podemos decir, en vez de tomar la evaluación clásica, que ya salgamos de una vez por todas de la evaluación clásica oral o escrita, decir, bueno, graba un tutorial para tus compañeros sobre el procedimiento de la división. A ver, ¿cómo se divide? Por ejemplo, podemos hacer líneas de tiempo, podemos visitar museos o cualquier lugar del mundo, podemos utilizar el traductor de cualquier idioma, podemos aprender idiomas, aprender pronunciación. Yo no soy muy buena, me encanta el inglés, he estudiado traducción de textos en inglés, pero no conversación en inglés, o sea que para pronunciar en inglés no soy muy buena. Entonces, tengo la aplicación, ¿sí?, de traductor. Entonces, cada vez que tengo que dar una aplicación, la busco, la escribo y la aprendo a pronunciar. Porque la mayoría, ustedes han visto que la mayoría de las aplicaciones son en inglés. ¿Qué más podemos hacer? Utilizar el diccionario, ¿sí?, y ahí para reflexionar y los dejo que reflexionen ustedes. Entonces, utilizamos el diccionario tradicional, el libro hasta séptimo grado y en el secundario también. Cuando los chicos van a la casa y la realidad es que cuando los mandamos a la actividad de buscar en el diccionario, ellos nos piden el celular y buscan en Google o en Wikipedia la definición. Entonces, yo les digo, si los chicos ya saben ordenar alfabéticamente, que puede ser una de las, o buscar, ¿sí?, alfabéticamente puede ser una de las funciones del diccionario, por ahí no se lo puede limitar a la opción de que busquen el diccionario en el celular, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, lo mejor que podemos hacer es bajar la aplicación de la Real Academia Española como para que busquen una definición confiable, ¿no?, porque en internet podemos encontrar de todo, y que utilicen esa aplicación. Estoy hablando quizás para un cuarto, quinto grado en adelante, ¿sí? Trabajo colaborativo online, muchísimas, muchísimas aplicaciones para trabajar colaborativamente. Podemos empezar un proyecto y después continuamos trabajando desde el hogar, ¿sí? Uno de ellos es a través del Google Drive, que tiene tantas opciones para el trabajo, y también lo trabajamos entre docentes. Nosotros, personalmente, en nuestra institución, hemos reducido muchísimo los tiempos de reunión de personal, jornadas y reuniones para la elaboración de proyectos, porque todos trabajamos a través del Google Drive. Entonces, en vez de reunirnos cinco veces para elaborar, pensar, desarrollar un proyecto, de esas cinco veces, quizás se ha reducido a dos encuentros, ¿sí? Uno principal, y después todo el desarrollo se hace por el Google Drive, y después un encuentro de evaluación, o sea, hay una evaluación procesual en el medio, sí es presencial. Pero se ha reducido muchísimo a través de esta aplicación de trabajo colaborativo, donde todos trabajamos en un mismo documento, y no hace falta que estemos todos presentes al mismo tiempo y en el mismo momento, sino que nos conectamos desde nuestras casas en el horario más cómodo para cada uno. Los alumnos pueden hacer lo mismo. ¿Qué más? Juegos. Podemos realizar muchos juegos, preguntas y respuestas. Uno de ellos es el Cajud, con el que hemos terminado la clase el sábado pasado, donde son juegos por ahí de evaluación o de afianzamiento de contenidos que a los chicos les encanta. mapas mentales, cuadernos de comunicación virtual, encuestas como las que les he mostrado cuando he comenzado la clase, cuadros, diagramas, investigaciones, documentales, y les cuento que hay un programa nacional que se llama, no me quiero equivocar el nombre, pero el cine, el cine desde el celular o algo así, creo que es así, el cine desde el celular, entren en el portal del Ministerio de Educación de Argentina y van a ver este proyecto que seguramente a los chicos les va a encantar, que los anima esto, utilizar el celular para hacer documentales, cortometrajes, videos, etc. ¿Qué más podemos hacer? Historietas, donde pongamos el contenido específico que a nosotros nos interesa, grabador de voz, lecturas, por ejemplo tenemos el caso en mi escuela de un chiquito de cuarto grado que no lee en público, seguramente les habrá pasado alguna vez, bueno, él tiene todo su diagnóstico, entonces no lee, no lee para la maestra, no lee para los compañeros, pero la mamá nos dice que en la casa sí lee, entonces la seño está trabajando con una aplicación donde él va registrando, grabando todas las lecciones y ellos tienen su libro de literatura infantil, entonces va grabando por día su lectura y la mamá lo va guardando en carpetas y le va mandando a la seña, entonces ella puede corroborar que el alumno sí lee, quizás si no tuviéramos esta aplicación, la maestra diría directamente, bueno, el alumno no lee, no puedo verificar que lee, entonces desaprobaría la materia, como seguramente les habrá pasado con muchísimos alumnos que la mamá nos dice, bueno, en casa hace, pero en la escuela no hace. ¿Qué más podemos hacer? caligramas, tarjetas, anotaciones, trabajar la alfabetización, hay muchas aplicaciones muy lindas para trabajar lo que es la conciencia fonológica, gamificación, esto de presentar a través de un juego, un contenido o de tomar una especie de evaluación, no vamos a decir evaluación porque uno no quiere generar ese estrés en los chicos, sino que sería verificar por ahí o afianzar los contenidos a través de la gamificación, corregir ortografía, también hay aplicaciones muy interesantes, compartir distintas experiencias, etcétera. Esas son algunas de las opciones que tenemos para trabajar de una manera diferente a la que venimos trabajando. Y todo esto lo trabajamos desde aplicaciones del celular. Bueno, ¿qué les parece? Entonces yo los invitaba a que finalicemos con un juego de preguntas y respuestas que se llama Cajud, que bueno, no lo podemos desarrollar aquí porque no tengo alumnos para que participen. Les cuento más o menos cómo es, ustedes lo pueden buscar en internet, aquí está el nombre, el docente realiza una serie de preguntas, preguntas y respuestas, por ejemplo, ¿quién creó la bandera? Por decirle cualquier pregunta, y configuramos cuatro respuestas, ponemos Manuel Belgrano, San Martín, y en la configuración tildamos cuál es la correcta. También podemos, en vez de poner preguntas, nos permite poner videos de YouTube, o sea que el alumno vea un video de YouTube y cuando termine conteste la opción correcta, o una imagen y que el alumno tilde la opción correcta. O sea que las opciones se van a ir desarrollando en la pantalla, los alumnos se conectan con una clave, con un PIM y ya va a aparecer automáticamente el nombre del alumno en la pantalla y ellos contestan desde su celular y cuando termina la pregunta, por ejemplo, le damos 20, 30 segundos o más también, termina la pregunta, y inmediatamente pasa un podio y les dice quién ha contestado primero, quién ha contestado bien. A los chicos les encanta, siempre que los desarrollamos en la escuela nos piden jugar de nuevo, jugar de nuevo, o sea que ustedes fíjense que nos están pidiendo que les preguntemos más, que le hagamos otro juego, que les sigamos preguntando, una cosa que generalmente nuestros alumnos no nos dicen, a ver, profe, pregúntame más, profe, pregúntame más, ¿cuándo nos ha pasado? Les encanta jugar este juego y como este juego hay también otras aplicaciones en internet. Bien, generalmente, para terminar, siempre termino con alguna frase de autores que me gustan, como Howard Gardner, Goleman, Roló, Manes, Stanley Lovacratz, bueno, muchísimos autores que me gustan, pero esta vez lo he elegido al Chapulín Colorado que también me gusta mucho y que ha marcado mi infancia y que hoy mis hijos también lo siguen viendo conmigo. ¿Y por qué he elegido esta frase? El Chapulín Colorado nos dice, no es héroe, no sé si se ve desde ahí, no es héroe el que no siente miedo, sino el que tiene el valor suficiente para superarlo. No es héroe el que no siente miedo, sino el que tiene el valor suficiente para superarlo. El Chapulín Colorado era un superhéroe, tenía miedo de todo y en toda circunstancia, pero lo que lo caracterizaba era que lo enfrentaba al miedo y siempre terminaba con resultados positivos. Así que yo creo que en este tema de las nuevas tecnologías, una de las mayores resistencias es el miedo personal, el miedo que nos salga mal, el miedo que no somos de esta generación, porque yo tampoco soy de esta generación, el miedo a pasar vergüenza, el miedo al desconocimiento y sobre todo el miedo a salir de nuestra zona de confort. Y sí o sí, el que quiere innovar, el que quiere avanzar, tiene que salir de esa zona de confort. Así que yo los invito a que salgamos de esta zona de confort, a que se animen. Y bueno, si les ha interesado, los invito a que se inscriban en el curso que comienza este sábado, donde van a estar acompañados, van a tener una tutoría continua, van a poder sacarse todas esas dudas que por ahí tienen y son las que los limitan o los traban a la hora de empezar un proyecto innovador. Así que, bueno, ya saben, están invitados. Yo les voy a pasar por WhatsApp, les voy a pasar estas proyecciones, este PowerPoint se los mando por WhatsApp y les mando por WhatsApp el link de la encuesta y las aplicaciones que hemos visto. Así que, bueno, los invito a animarse al cambio. Gracias, desde ya muchísimas gracias por entender la situación del sábado y por animarse a esto, a tomar una clase virtual. Y también es una forma de cambiar. No sé cuántas clases virtuales han tenido, capaz que esta es la primera, así que los felicito porque el cambio ya lo han realizado, han dado ese primer pasito. Así que, bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos ustedes.